Guatevisión presenta Nuevas malteadas Zula Deliciosas por dentro, únicas por fuera Presenta Hola amigos, ya estamos aquí listos En su segmento de Siempre Verde Y vamos a empezar el día haciendo unos Pepinillos encurtidos ¿Qué les parece si leemos ingredientes? Pepinos encurtidos Dos pepinos Una taza de vinagre Media taza de agua Cuatro cucharadas de azúcar Pimienta gorda Sal gruesa Comino entero Tres dientes de ajo Pimienta rosada Laurel Bueno y después de haberle o ingredientes Vamos a empezar a cocinar Esto es muy sencillo, vean Aquí tengo esta ollita Aquí lo que vamos a hacer es Vamos a poner el vinagre Suficiente vinagre Y vamos a ponerle intensidad moderada ¿Ok? En este vinagre vamos a colocar La pimienta Rosada La pimienta gorda ¿Sí? Vamos a poner un poco de azúcar Un toque de sal Para que haya ahí una Un balance, un contraste ¿Sí? Y un par de hojitas de laurel ¿Ok? Perfecto Buenos días, chef ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias ¿Usted qué tal? Ahí estamos ya listos para empezar a trabajar Yo estoy listo para aprender algo nuevo Hoy vas a ver Es algo bien sencillo lo que vamos a hacer Estos pepinillos Que por lo general estamos acostumbrados a comprarlos Hoy los vamos a hacer Y van a ver cómo les va a durar muchísimo más tiempo Es muchísimo más fresco Realmente quedan muy bien Acá al vinagre le vamos a agregar Los tres dientes de ajo Para que vaya soltando Y el comino Que ya lo molí ¿Ok? Entonces vamos a ponerle comino molido Y vamos a dejar eso Que empiece a hervir Después Tenemos varias formas para hacer estos pepinillos Podemos, por ejemplo, las clásicas rodajas Que sean más o menos de medio centímetro ¿Sí? O podemos hacer un poquito bastones Como un poquito más largos Hoy creo que vamos a hacer rodajas Va a ser mucho más fácil ¿Hay alguna diferencia si le dejamos la cáscara a los pepinos? Va a quedar más crujiente Esto va a quedar más crujiente si se lo quitamos Este es un pepino que se le llama sin semillas Y así lo conseguimos en el mercado Hay unos que son un poquito más pequeños Y la cáscara es un poquito más tierna ¿Sí? Pero estos nos quedan perfectos Entonces lo que hacemos es Ponemos directo así en el frasco Mientras empieza La mezcla de vinagre con azúcar, sal Y especias a hervir ¿Sí? ¿Y este tipo de receta para qué podemos utilizarla? Esto es nada más un La típica que siempre se usa en las hamburguesas O en los sandwichitos O cosas por el estilo O si gusta podemos hacerlo Podemos hacer esto Y después hacer aderezos con el pepino El mil islas lleva pepino picado Y es una manera diferente de encurtir Aquí podemos encurtir cualquier vegetal Incluso algo que no estamos muy acostumbrados nosotros Pero los rábanos se pueden encurtir De esta manera también Y pues yo le estoy poniendo las especies que tengo en la cocina No es nada así O sea, pueden cambiarla Si no tienen ustedes pimienta roja Le pueden poner cualquier otra cosa Pueden poner, no sé Anís Si lo quieren un poquito más dulce Pueden usar más comino Pueden usar pimienta verde Blanca Sin dado caso no tenemos suficiente pepino Podríamos combinarlo con otra verdura ¿No? Sí Zanahoria Pueden ponerle zanahoria Sí Un poquito de zanahoria Un poquito de De coliflor Igual Brócoli Igual pueden hacer El famoso encurtido este que hacemos Con chiles jalapeños Cebolla Lo podemos hacer igual Hacemos el vinagre Le ponemos un montón de especias A la olla Lo dejamos hervir Y después vamos a Cuando está caliente aún Lo ponemos Lo dejamos reposar Que enfríe Ya lo podemos guardar en refrigerador Y ya vamos a tener Nuestra propia conserva Ahí estamos Entonces Vamos ahí Lo interesante aquí es que Cuando empiece el pepino A soltar sus jugos Vamos a obtener otro sabor ¿Sí? Aparte del que ya estamos Agregándole aquí Al vinagre ¿Sí? Entonces Vamos a Subirle todo el fuego Ya que terminé De llenar el frasco El recipiente Después vamos a mezclar bien Aquí todo esto Para que El azúcar se disuelva bien En lo que se termina De disolver el azúcar Chef ¿Qué le parece si vamos a ver El consejo de nuestro patrocinador? Me parece Excelente Ahora puedes combinar Todos los beneficios de la leche Con tus sabores favoritos Y la diversión De poder disfrutarlos Tomando las exquisitas Malteada Azula En sus sabores Vainilla Fresa Y chocolate Que además de tener Un sabor único Son una excelente Y saludable manera De llenarte de energía Puedes nutrirte Y llenar gran parte De los requisitos diarios De vitaminas y minerales Pues están hechas Pues están hechas De leche pura de vaca Además nos ayudan A mantener dientes Y huesos sanos Por ser fuente de calcio Vitamina D Y proteínas Malteada Azula Son ideales Para las loncheras Encuéntralas En tu supermercado favorito Y tiendas de barrio Bueno amigos Y vean Aquí ya con una cuchara Saqué los ajos Se los pongo acá Y vean Esto está hirviendo Y así como está hirviendo Se lo vamos a poner De una vez A los pepinos Vean Chef ¿Qué pasa? Si siento muy fuerte El sabor del vinagre ¿Puedo combinarlo Con un poco de agua? Sí ¿Puedes suavizarlo Un poco más? Pueden bajarle La intensidad del vinagre Con un poquito de agua Vean Lo único que hacemos Es eso Bajamos Va a depender mucho También el tipo de vinagre Que se esté usando Entonces Lo dejamos ahí Dejamos las especies Vean Ahí dejamos La pimienta rosa Y también La gorda Y lo único que hacemos Es dejamos Esto a temperatura ambiente Para que Se vaya enfriando Ya cuando esté un poquito Más frío Lo cerramos Y la dejamos En la refrigeradora Y tenemos Pequinos hechos en casa Para los sanguchitos Hamburguesas O demás cosas Que ustedes Hagan con los Pequinos en casa Excelente Muchísimas gracias chef Aquí nos vamos a ir Un corte comercial Regresando al corte comercial Segundo plato del día de hoy Una pechuga de pollo Con una salsa barbacoa Con piña No se lo pierdan Ya volvemos Nuevas malteadas Deliciosas por dentro Únicas por fuera Presentó Bueno, ya estamos aquí Regreso después del corte comercial En su segmento De plato fuerte Y hoy vamos a hacer Esta pechuguita de pollo Con una salsa de piña Y barbacoa ¿Qué les parece Si leemos ingredientes? Pollo con barbecue Y piña Una pechuga de pollo Una taza de salsa barbecue Dos rodajas de piña Dos papas Una taza de aceite vegetal Sal gruesa Una taza de arugula Aceite de oliva Bueno, ya estamos aquí listos Tres sartenes Acá tengo aceite Que se está empezando a calentar Ahí vamos a hacer Las papas cerío Estas papas son Corte muy finito Son del grosor De un cerío O un fósforo Estos de madera Y las vamos a hacer fritas Eso va a ser El acompañante Y después vamos a hacer La salsita ¿Sí? Mientras se calienta El aceite Vamos a hacer la salsa Entonces cortamos La piña ¿Sí? Vamos a hacer cubos Más o menos grandes ¿Sí? Recuerden que la piña En caso de combinarla Con carne De ahí sacan Un componente Chef, una pregunta ¿Cómo puedo saber Cuando la piña está En su punto? Cuando está jugosa Y no ácida Justo aquí Como está esto Vean Tiene el penacho La piña Ustedes tienen que jalar El centro Una de las hojitas Y se tiene que desprender Suave ¿Sí? Si les cuesta Desprenderla Eso quiere decir Que le hace falta Un poquito más De maduración Perfecto Gracias Lo que les decía El componente De la piña Para ablandar la carne Encontramos En la papaina Que es de la papaya La oficina Que es del higo Y la bromelina Que está aquí En la piña Esto nos va a ayudar A suavizar la carne Ojo No requiere reposo Si ustedes quieren hacerlo Con Tienen una pieza De carne Que quieren ablandar Solo le pueden poner Un poquito de jugo De piña Y lo ponen Al fuego De una vez Si lo dejan reposar Toda la noche Lo que va a pasar Es que van a encontrar La carne deshecha Así que Un poquito de piña Y eso es suficiente Yo creo que con esto Va a ser más que suficiente Súper sencillo ¿Ven? ¿Cuánto estaba utilizando Ahí un cuarto de piña Aproximadamente? Sí, aproximadamente Dos rodajas Fueron las que Las que utilicé Ahí de piña Y eso es lo ideal Para un plato Aquí van a salir Como dos Dos platos ¿Sí? Un poquito de la piña Se va a deshacer Así que Va a dar también Un poquito de consistencia ¿Ven? Entonces Le pongo un poquito de aceite Intensidad En el fuego Al igual En este Vamos a poner aceite de oliva Y en este Vamos a poner el pollo ¿Sí? Al pollo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y Vamos a esperar nada más A que esto esté Muy caliente Para empezar a sellarla Ya cuando la tenga sellada La voy a apagar Ambos lados ¿Sí? Y la vamos a terminar De cocinar dentro De la salsa Con la piña Hoy no la voy a terminar De cocinar en el sartén Porque lo que quiero Es que también Empiece el pollo A soltar jugo Dentro de la salsa Y empieza a hacerse Toda la preparación Ahí se llama Una salsa integral Porque estamos cocinando La proteína dentro De la salsa ¿Sí? Vamos a ver Cómo está esto Ya hace falta Un poquito más De intensidad ¿Sí? Quiero que se empiece Medio a dorar Un poquito En el aceite de la piña Que suelte un poco de jugo Y ya le empiezo A incorporar La salsa de aracoa Y esta salsa La puedo usar Para una pierna De cerdo también La podemos usar Para costillas Que es lo que más Se come Con la salsa de aracoa Podemos hacer Pollos completos También Podemos hacer Una olla grande De esta salsa Y después Pueden El pollo A la parrilla Y van empezando A barnizar Con esa salsita Vean eso Ahí estamos Perfecto Lo único que hacemos Es esperar A que se empiece A cocinar Esta piñita ¿Sí? Ahora me voy Con las papas Vean El corte Que les decía De las papas ¿Sí? Yo creo que ya está Este sarténcito Para la pechuvita De pollo Pero ahí estamos Entonces Recuerden Siempre El lado Donde estaba La piel Lo primero Que va Hacia el sartén Para que se empiece A sellar Le decía A lo de las papas Vean Tiene que ser Un corte Muy muy finito ¿Sí? Entonces Primero Cortamos Para hacer una base Ya que la papa Es más o menos Redonda Sí Se nos va a mover Si no tiene una base Tiene la base ahí Y empezamos a hacer Los cortes ¿Ven? Primero Hacemos este corte ¿Sí? Todo este procedimiento Sin llegar a pelarla ¿No? Sin llegar a pelarla Después Como ya está muy difícil Esto Lo dejamos acá Así Cortamos así ¿Ven? Ahí seguimos Ahora luego Cortamos bastones ¿Ven? Y aquí está Esta es la papa cerillo ¿Sí? Entonces aquí tenemos Ya esto ¿Ven? Vamos a ver Cómo va la pechuvita De pollo Se va dorando Perfecto ¿Ven? Hace unos días Una conocida aquí Del crew De menú para todos Me estaba preguntando Cómo hacer una sopa De pollo ¿Ven? Y vale ¿Y vale? Voy a dejar